Dime, ¿qué vas a enseñarme primero? ¿La avalancha? ¿El terremoto? ¡Oh, quiero aprender a hacer un remolino de rocas! Ahora, moveremos una roca. ¡Perfecto! Suena bien. La clave para ser un maestro tierra es la postura. Debes pararte firme y fuerte. La roca es un elemento fuerte. Y si quieres moverla, debes pararte con la firmeza de una roca. ¿Cómo una roca? Entendido. Bien. La forma específica que debes tomar es muy simple. Bien. ¿Estás listo para intentarlo? ¡Estoy listo! Roca uno, ang cero. No entiendo qué salió mal. Él hizo todo lo que le dijiste. Debe haber otra forma. ¿Qué tal si la abordo desde otro ángulo? No. Ese es el problema. Tienes que dejar de pensar como un maestro aire. No hay ángulos diferentes, ni soluciones creativas, ni trucos mágicos que muevan esa roca. Tienes que enfrentarla cara a cara. Y cuando digo cara a cara, lo digo en serio. He estado enseñándole a Ang desde hace un tiempo. Y sé que realmente responde a una experiencia positiva de enseñanza. Con mucho aliento y estímulos. Palabras amables. Y si no lo está haciendo bien, basta con un empujoncito hacia el camino correcto. Gracias, Katara. Un empujoncito. Lo intentaré. ¡Levanta esas rodillas, chico nábil! ¡Como loca! ¡Suscríbete al canal! 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 Si tienes la actitud del Maestro Tierra, te mantendrás firme y la detendrás. ¡Así! Disculpa, Toph. ¿Estás segura de que esta es la mejor forma de enseñarle a ser un Maestro Tierra? Me alegra que lo preguntaras. En realidad, hay una forma mejor. De esta forma tendrá que sentir las vibraciones de la roca para detenerla. Gracias, Katara. Sí, gracias, Katara. Supongo que entré en pánico. No sé qué decir. ¡No hay nada que decir! ¡Fallaste! Tenías la postura perfecta y la forma perfecta, pero cuando la sentiste venir, no tuviste las agallas. Lo sé. Me arrepiento. Sí, debes estarlo. Si no eres capaz de parar la roca, al menos debiste darte el placer de ser aplastado por ella, en vez de salir volando del camino como un gran cobarde. Dime, ¿tienes las agallas de enfrentar esa roca como un Maestro Tierra? No. No creo que pueda. Ang, no te sientas mal. Toma un descanso y vuelve a intentarlo cuando estés listo. Sí, me parece bien. ¡Lo hiciste! Eres un Maestro Tierra. ¡No puedo creerlo! ¡Lo hiciste! Sabía que podías. Probaste lo de la experiencia positiva, ¿verdad? Sí, en verdad funciona. ¡Hapa! ¡Hapa! ¡Ya soy un Maestro Tierra! La clave es estar totalmente firme, física y mentalmente inmóvil. ¡Uf! ¡Ya hay! ¡Hajajajajajajaja!